Corte informativo Notimex Hasta el momento, autoridades reportan la muerte de 70 personas, así como decenas de heridos, luego de ser atropellados por un camión de carga durante los festejos de la toma de la Bastilla en la ciudad francesa de Niza. Durante la ceremonia de inicio de la campaña nacional de reforestación 2016 y celebración del Día del Árbol, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que su gobierno está haciendo un esfuerzo sin precedente para recuperar las zonas forestales del país, a fin de tener condiciones de vida dignas para todos sus habitantes. El jefe de Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez, reiteró que el gobierno federal no propondrá ninguna iniciativa para crear nuevos impuestos o incrementar los existentes. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, dijo que no hay marcha atrás en la reforma educativa. Señaló que con los acuerdos alcanzados se fortalece la iniciativa con respeto a la Constitución y a las leyes en la materia. La serie Game of Thrones vuelve a ser la favorita de los premios semi al encabezar con 23 candidaturas la lista de nominaciones anunciada por la Academia de la Televisión Estadounidense. A pesar de la goleada que recibió en los cuartos de final de la pasada Copa América Centenario a manos de Chile, la selección mexicana de fútbol sigue firme como la mejor representación de CONCACAF al colocarse en el décimo cuarto lugar con 1.040 unidades. El joven guanajuatense José Daniel Salceda Velasco resultó ganador del primer lugar del quinto concurso nacional de guitarra convocado por el Conservatorio Nacional de Música. Notimex, comunicación global.